Pues bueno, aquí hoy os puedo explicar que estamos celebrando el 35 aniversario de la fundación de la asociación y la mejor forma de poderlo celebrar es reunir al mayor número posible de socios y por eso nos hemos juntado aquí en el recinto ferial 1.052 socios. Los objetivos que tiene esta asociación es la de ir proyectando viajes para que la gente socia pueda ir conociendo el territorio nacional y también ahora últimamente nos vamos también a visitar al extranjero. Celebramos durante el año tres comidas de convivencia y ahí vemos las comidas, nos juntamos, nos felicitamos, bailamos y pasamos un día alegre. Bueno, pues que toda aquella persona que esté interesada en ingresar en la asociación tiene la puerta abierta para poder ingresar y además verán que se pasa bastante bien porque los viajes que estamos realizando son del agrado de la gente y además están muy bien organizados, por eso porque últimamente estamos recibiendo muchas felicitaciones por parte de los socios. Bueno, esto es el fin que queremos todos los miembros de la Junta, que todos estemos contentos y que el que quiera visitar algo, pues siempre estamos dispuestos nosotros a realizar estos viajes que a la gente le pueda pertenecer.